Bueno, la información que yo tengo es que a la institución llegó una nota informando que son varios los establecimientos que están padeciendo esta misma situación donde alumnos han sustraído las rueditas de los contenedores. Me parece muy bien que se aplique una sanción. Lamentablemente muchos chicos no tienen nada que ver y otros sí tienen que ver con respecto a ese hurto de las rueditas. Y las sanciones que aplicó la municipalidad a APES me parece muy bien. Creo que, es más, debería ser un poco más fuerte. ¿Esto le va a decir, no piensa que más allá de la suspensión de un ensayo que los alumnos, si se saben cuáles son, no participen, suspender el colegio una o dos noches por lo menos, ¿no tendría que ser más severa las sanciones? Acabo de decirles, yo en lo personal considero que deberían, debería ser más dura la sanción. ¿Cuál? No sé, podría decirte, ¿no es cierto? Porque eso habría que analizar con todos los involucrados. Hay que ver si hacer una indagación si esto fue ahora o viene ya del año pasado, porque muchas chanchas se confeccionaron, se arreglaron del año pasado. Entonces, habría que hacer toda una investigación si fue este año o ya viene de años anteriores. Pero yo creo que hay que sancionar a la institución que participa, quién fue, y bueno, va a ser muy difícil encontrar el responsable. No saben quiénes son los alumnos. Nosotros no sabemos, no te puedo decir, porque voy a cometer una injusticia, a lo mejor las personas que sustrajeron ya no están más en la escuela, como pueden estar, ¿no es cierto? Que si eso sería una injusticia total, dar un nombre a una institución, decir, bueno, la institución mandó a sacar. No, no puedo decirte porque desconozco. Pero sí, vuelvo a repetir, la sanción debería ser más fuerte. ¿Usted en la institución recibió una notificación por parte de la municipalidad de esta situación con los alumnos? Sí, se recibió una nota informando esa medida que habían tomado. ¿Usted además de esa medida, tiene previsto hacer algo interno, digamos, como institución? Bueno, yo vengo hablando con los chicos desde comienzos de año, lo que tendrían que hacer y lo que no tienen que hacer. Lamentablemente, muchas veces, ellos cuando están solos, se cortan solos, como decimos, y hacen este tipo de hechos, porque no quieren el apoyo o el asesoramiento de un adulto, o se llevan llevar, dejan llevar por situaciones que escapan a lo que nosotros podemos decirle todos los días en la escuela. Año a año, pero iba en aumento este tipo de hechos, violencia entre las escuelas. ¿Qué piensas, qué medidas se tendría que tomar para parar un poco? ¿Un año que se suspenda la estudiantina? Vuelvo, hay que sentarse todos los actores, nos tenemos que sentar los directores, el gobierno, para analizar realmente qué se debe hacer. Porque yo puedo tomar una medida que yo considero, pero a lo mejor otro tiene otra medida, y bueno, entre todos tenemos que sentarnos de una vez por todas, y hacer un buen reglamento, una buena sanción, tipificar cuáles serían las sanciones ante determinados hechos, para que se aplique, porque no podemos seguir así.